Azul, bueno, sí, fue el 70, pero bueno, bien, por lo tanto. Excelente, sí. Vengan a la señora Ingrid, que ya la tenía desde el primer grado. ¿Quién es? A ver, a ver, sí. ¿Quién es lo que tiene? ¿Por qué es esto? ¿No es la tí? Bueno, a ver. Ahí está, aquí hago como el proche, ¿eh? Bueno, ¿y la señora Ingrid de la Iglesia? ¿Cuál es? ¿No? Bienvenidos a la escuela. Vamos a aprender, al cuarto. Muy bien, muy bien. A ver, ¿cómo le es? Un abrazo a la señora Ingrid. Con la carta de la lista de los chicos. Sabena Joaquín, dos de los dos, ¿sabes? Joaquín Sabena. Venga, con la señora Ingrid. Alexander More. Con la señora Ingrid. Tiago Yagimedi. ¡Vamos, Tiago! Jair González. ¡Venga, la mochila de santo! ¡Venga, la mochila de santo! Bueno, claro. Tiago Monzó. Brian Ramírez. Fabricio Martínez. Brian Díaz. ¿No está, Brian? Santino Santa Cruz. Santino Santa Cruz. Tiago Montey. Montey. Montey, perdón. ¿Está, Diego? ¡Está, Diego! Aranís Obrero. Aranís Obrero. Tobías García. Carlos Rojas. Néstor González. Néstor González. Alexis Quiroga. ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? A-a-a-a-a-a-a-a. Alexis Quiroga. Joaquín Palacios. ¿Está, Joaquín? Tiago Centurión. Jeremías Calaballo. Tiago Olsulla. Isaías Sille. Y acá hay un nuevo puesto, pero no tiene nombre. Bueno, después lo explicamos. Lucina Asunción. Ahora las nenas. A ver, Lucina Asunción, acá. Elena Fernández. Celina Mentíbal. Muy bien. Agortina Calabrini. Valentina Dómez. Denis Portillo. O Denis, así es, Denis Portillo. Milagros Almirón. Candela Díaz. ¿Vos, Candela? Vení, Candela. Vení con la señal. Ven, ¿eh? Magda Pereira. Luz Ferreira. Dayana Cisnero. Dayana Cisnero. Valentina Romero. ¿Vení con la señalía, Valentina? ¿Vení con la señalía? Vamos, vamos. Menany Josefina Manricamini. Agarro Atenio. Y Marlene Ayala. Gracias a todos los alumnos de la serie. ¿Quién quiere un fuerte aplauso para la gente? Bueno, ahora sí vamos con mis saquitas, chicos. Con la saquita verde de la señora Soler. Un fuerte aplauso. Venga por acá, señora.